Traemos hoy a levantar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré en amor entero los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Te daré lo mejor de mi vida Ahora yo Traemos hoy a levantar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy a las primillas Pues tú eres lo mejor Te daré lo mejor de mi vida 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 Te daré lo mejor de mi vida